Hola, mi nombre es Nancy Rosso, venimos de Bogotá. Llevamos 27 horas viajando por carretera. Conocí a Greenpeace siguiéndolos en Facebook. Yo estaba loca por venir. Nos vamos y nos vamos y de repente arrancamos. Vámonos, vámonos todos. Porque es primera vez que vienen a Colombia. Entonces, ¿cómo íbamos a dejar pasar una oportunidad de eso? Mi esposa es una fanática de ustedes. Pues sí nos convenció, me convenció de que viniéramos. Pues no podíamos venir a visitarlos únicamente en vano y no unirnos. Haciéndonos socios de esta causa tan maravillosa. Y pues nos vamos contentos. Ahorita el viaje es largo y el cansancio pues no se espera. Pero vamos satisfechos. Ya somos socios, estamos unidos a esta causa. Y vamos a promoverla y vamos a que la gente día por día los conozca mejor. Y ojalá puedan hacer una cadena inmensa que todo el mundo se una. Porque es bien importante la causa que ustedes llevan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!